Ok, muy bien, así comenzamos nuestra clase, bienvenidos chicos, gracias por estar conectados y también gracias a los papás que nos ayudan este ratito para seguir avanzando Chicos, hoy vamos a trabajar un tema muy importante, ¿saben por qué? Porque mañana voy a tener una pequeña junta con los papás Oigan, me dice la mamá de Diego que no me escucha, ¿sí me escucho? Sí, dile Sí, sí le escuchamos, dile Sí le escuchamos Ok, perfecto, entonces, bueno, vamos a continuar Les decía que mañana voy a tener una pequeña junta con los papás y es muy importante el tema que vamos a trabajar hoy Ajá, entonces, por eso quería, este, trabajarlo con ustedes Muy bien, Hatsiri, ya lo vi Ok, les voy a compartir una imagen que ustedes ya conocen muy, muy bien A ver si se acuerdan, ¿dónde han visto esto? A ver, ¿quién me dice dónde han visto esto? Mi libro Ok, a ver, fíjense bien Les voy a pedir un favor bien, bien grande A, sobre todo a los papás Que no les digan nada, que no les ayuden Que dejemos a ustedes, que ustedes solitos respondan A ver, bueno, déjenme aquí nada más Pon atención Ok, ahí está Les voy a poner algunas de las imágenes Pero tú me las tienes que ir diciendo de qué se tratan Pero que papá o mamá no te ayuden ¿Vale? A ver Pon atención Ahora, ¿qué es? Déjame ponerlas en grandote, en grandote, en grandote Y yo les voy a ir preguntando a cada uno Creo que sí me va a alcanzar preguntarle a cada uno de ustedes Déjenme ir viendo quién y quién está conectado Para irles preguntando A ver, vamos a comenzar con Eh, con Elian Elian, ¿de qué se trata esta imagen? Que no te ayude mamá o papá, tú solito Porque ya lo hemos trabajado en el salón Trabajé el salón Ajá, pero ¿de qué se trata esa imagen? Esta imagen Sí Aquí ¿Qué están haciendo los niños? Papá Porque se está enojado tu papá No, no, esa todavía no es A ver, bueno, y el otro no Ni siquiera es el papá, es un amigo Pero a ver, chicos Otra vez ¿Quién sabe esa? Vente A ver, Luciano ¿Qué es? Te compartí Exactamente, muy bien Ok, esa dice que tenemos que compartir Y jugar con los amigos ¿Vale? Ok, ahora Hachiri ¿Qué dice esa Hachiri? ¿De qué se trata? A ver, nada más Hachiri ¿Qué dice ahí? Ahorita te va a tocar ¿De qué es esa imagen Hachiri? ¿Te acuerdas o no? ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Pegando Está pegando Ajá, exactamente Le está pegando, ¿verdad? Y aquí en el salón Bueno, en nuestro salón No nos pegamos Porque todos somos Amigos ¿Qué son? Amigos ¿Qué somos? Amigos Amigos Exactamente Y no nos pegamos Muy bien Vamos ahora Con Vicky A ver, Vicky ¿De qué se trata? Esa es cañita No A ver Tengo que recordarte ¿Quién de ustedes sí se acuerda de esa, chicos? Ya A ver, dímela No saliste del salón Exactamente Sin permiso, ¿verdad? Sí podemos salir del salón Cuando vamos al recreo Cuando vamos al baño Cuando vamos al parque Sí podemos salir del salón Pero lo que no podemos hacer Es salirnos Sin permiso Sin avisarme, ¿verdad? Porque yo los tengo que cuidar No te puedes salir solito Sin permiso A ver, vamos con la que sigue Leonel ¿Esa de qué se trata? ¿De qué trata se dibuja, amor? Epa Yo la he Cuatro ¿De qué? No me encuentro Pero ¿qué significa? Ajá, cuatro ¿De qué es? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? A ver ¿Qué hace, mamá? Nada más león La orilla, chicos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver Déjenme ahí Les apoya el micrófono A los demás Ahí está A ver, Leonel Te escucho ¿Qué significa esa? Esa es que Llorara a su papá No A ver, ¿quién se acuerda de esa? A ver, Angélica ¿Tú te acuerdas? Ahí está Ahí está Ok, Vicky Exactamente No debemos gritar, ¿verdad? Porque si no Ya no nos podemos entender Entonces, miren Si los niños están gritando Y yo les quiero decir Alguna indicación Yo también tengo que subir la voz Y luego ustedes gritan más Y yo hablo más fuerte Y se hace mucho ruido en el salón Entonces, todos tenemos que hablar Normal, sin gritar ¿Vale? Muy bien Vamos ahora con A ver, Emiliano ¿Esto de qué se trata, Emiliano? ¿De dónde no deben de correr? De no correr Ok, ¿dónde? ¿Dónde? En el salón Ajá, en el salón Ajá, muy bien Muy bien Ok, muy bien Te ayudó un poquito Hatsiri Pero muy bien Chicos A ver, aquí yo quiero hacer otra pregunta ¿Por qué no debemos correr en el salón? ¿De acuerdo? Exactamente ¡Más Claro Claro ¿Por qué creen? En el salón Hay muchos muebles Hay mesas Hay sillas Y si nos resbalamos Nos podemos pegar, ¿verdad? ¿Qué creen que me platicaron El otro día? que en otra escuela un niño se cayó y se pegó aquí en la cabeza por su ojo, cerca de su ojo y le salió mucha sangre debemos estar en el salón caminando nada más y en el patio, como el patio es libre ahí sí podemos correr a mí también sí, ya me acuerdo que también cuando el primer día de clases hiciste un chipote en la frente ¿verdad? vamos con Sofía Valentina ¿esa de qué se trata? ok, muy bien ¿de qué se trata esa imagen Sofía? la 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 otra otra vez ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo? ¿qué no se debe de hacer en esa imagen? ¿qué es lo que te dice? dice que no podemos a a hablar ¿cuándo estamos qué? que no podemos hablar ¿cuándo estás haciendo qué? cuando no podemos hablar cuando estamos comiendo ¿verdad? a la hora de comer normalmente a la hora de comer les pongo música les pongo canciones y ya ustedes se ponen a comer pero a ver ¿quién me dice por qué? ¿por qué no debemos hablar cuando estamos comiendo? ¿por qué no debemos ahogar así es muy bien ok miren ya dijeron dos una porque te puedes ahogar y la otra la otra ya no te acabas la comida ¿verdad? a ver este ahí está vamos a seguir ahora con a ver Mateo ¿este se acuerda de qué se trata Mateo? esta esta casi no la hemos visto chicos porque no hay problema con ustedes ¿cómo? otra vez y hacer caso sí ajá hacerle caso ajá porque acuérdense acuérdense que yo siempre los voy a ayudar entonces todo lo que yo les diga es para el bien de ustedes ¿verdad? entonces siempre tienen que hacerme caso para que yo los pueda ayudar ok ahora Gael Trejo esta de qué se trata ¿si te acuerdas o no? ¿tienes el micrófono Gael? por ahí hay alguien que está haciendo mucho ruido déjenme checar quién es ok a ver ahora sí Gael ¿te escuchamos? ¿tienes? ¿sí te acuerdas o no? prende tu micrófono ahí está ¿te acuerdas de qué? ¿de la vez? que no le baje la cosa ok bueno tenía que responder Gael Trejo pero bueno ya nos ayudó el otro Gael muy bien ahorita a la siguiente te va a tocar Gael Trejo ¿sale? ya nos dijo su compañero Gael Maximiliano que esta se trata de no agarrar a ver déjenme ir les ayudo con un micrófono tantito no agarras las cosas que no son de nosotros chicos ¿cómo se llama eso cuando agarras algo que no es tuyo y te lo llevas? ajá entonces no le da comida ni comida ni materiales nada ni tuéteres ajá porque ¿qué creen? si tú si tú te das cuenta que tu amigo tiene algo y te gusta ¿qué puedes hacer? le he prestado le he prestado muy bien perfecto ahora sí Gael Trejo ¿de qué se trata esta Gael Trejo? no espérate Vicky espérame Vicky Gael Trejo nada más prende tu micrófono ahora sí fuerte voy a hacer algo con las sillas y las y las mochilas ajá exactamente las sillas deben quedar bien formaditas como en una torre y las mochilas ¿cómo? vienen como sí porque si están todas tiradas parece que están desmayadas ¿verdad? sí ok muy bien gracias Gael vamos ahora con Andri Andri esta de qué se trata Andri ojalá sí esa de qué es Andri mata la mano sí Elian a ver si puede responder Andri ¿cuándo tenemos que levantar la mano Andri? 10 si ve aquí voy a levantar la mano ¿cuándo qué? ¿cuándo qué? ¿cómo? a ver un poquito más fuerte ah ok sí ahí están leyendo un libro pero si yo hago una pregunta ya nada más levantas la mano de que tú quieres dar la respuesta ¿verdad? entonces siempre que queremos decir algo levantamos la mano muy bien gracias Andri a ver quién me falta por ahí Alondra ¿sí me escuchas Alondra? hola prende tu micrófono Alondra ¿te acuerdas de qué se trata esta imagen? si no te acuerdas yo te ayudo no pasa nada ¿no? ok a ver este ¿sí me escuchas o no Alondra? creo que no me escuchas ¿verdad? bueno yo se las voy a decir esta chicos esta imagen es de que no debemos decir groserías y aparte siempre debemos decir la verdad sin groserías ajá siempre tenemos que decir la verdad y no tenemos que decir groserías tenemos que hablar bien tenemos que hablarnos con respeto sin decir groserías ok vamos ahora a la que sigue ¿quién se acuerda de esta? no me lo sé esa no se acuerda no me lo sé voy a hacer en mi casa no 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 tenemos que terminar el trabajo ahí en la escuela ¿verdad? para aprender mucho ok entonces no se vale decir ya me cansé maestro lo voy a hacer en mi casa no los trabajos los tenemos que hacer siempre en la escuela ahorita pues si estamos trabajando en la casa pero en la escuela siempre tenemos que terminar para ser muy inteligentes a ver este ¿quién me falta por ahí de responder? Valentina ¿esa de qué se trata? eh de no sacar la basura ajá no tirar la basura y siempre si encontramos un papelito una servilleta un plástico en el piso ¿qué tenemos que hacer? para la basura en el bote ¿verdad? muy bien Valentina ok aquí vienen fíjense estas dos que vienen son muy importantes hoy Sofía Valentina ¿te acuerdas de otra? te cayó el niño pero el otro ¿qué está haciendo? el otro ¿qué está haciendo? no burlar de sus amigos ah muy bien Angélica no burlarse de los amigos Sofía ahorita me ayudas otra vez a ver dice Angélica chicos Angélica que no burlarse de los amigos aquí vemos que el niño se cayó y entonces no tenemos que reírnos de él porque ¿saben qué? él se puede sentir muy triste además de que se cayó que se raspó ahí la rodilla ya le vieron que la rodilla tiene un poquito de rojo le duele la rodilla pero si ve que sus amigos se ríen se va a poner más triste ahora ¿saben qué? le va a doler su corazón ¿verdad? entonces tenemos que respetarlos a ver este creo que si ya no me faltó nadie Sofía y Valentina prende tu micrófono hablas bien fuerte y dime ajá y dime si no tenemos que burlarnos ¿qué podemos hacer? no reírse de tus amigos ajá no reírse mejor que en lugar de reírse mejor que haces mejor a ayudarlos 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 ¿verdad? si tú viste que el niño se cayó no te rías de él mejor vas y le preguntas amigo ¿estás bien? ¿te puedo ayudar? sí ok ¿qué puedo hacer por ti? ¿cómo te sientes? y eso va a hacer que él se sienta más tranquilo más feliz muy bien chicos bueno Kaley ya te vi pensé que no me escuchabas hace ratito pero ¿qué crees? ya se terminaron ahorita te voy a preguntar otra cosa a ti ¿sale? bueno chicos es muy importante que nos acordemos de esto porque lo vamos a estar trabajando en estos días y mañana también lo voy a trabajar con los papás a ver aquí está fíjate Kaley vas a intentar algo bueno todos lo van a intentar también tú Kaley chicos hay una función aquí en Zoom que puedes utilizar un lápiz ajá ahorita les voy a decir cómo se activa todos los que están en el celular a ver espérenme primero vamos a probarlo con las otras imágenes aquí está a ver ahora sí los que están en el celular toquenle la pantalla a Zoom y van a ver un lapicito en la parte izquierda abajo que está como en un círculo ¿ya lo vieron? sí ahí apriétenlo escojan un color y pueden rayar algo en la pantalla los que están en la laptop tienen que buscarlo en el menú que dice ver opciones ahí encuentran el lápiz que dice anotar y es lo mismo no hay bueno bueno dibujalo aquí a ver ¿en dónde perdón? ustedes están dibujando lo que ustedes escogen incluso pueden escoger el grosor de la línea porque la línea esté más gordita se puede hacer eso yo escogí el color sí escojan el color que quieran muy bien yo estoy haciendo un mostro claro ok a ver quería que todos probaran esa función este ya ok vamos a dejar tantito de dibujar esperen tantito esperen 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 a ver chicos ya no les voy a hacer unas preguntas aquí ok perfecto este a ver déjenme borrar esa chicos ya no dibujamos ok ahí está a ver ahora sí vamos a probarlo yo sé que ustedes quieren probar esta función de lápiz encierren la sombra del plátano y encierren la sombra de la fresa ¿cuál es? esta ¿cuál es la del plátano? muy bien muy bien Emiliano también encierren la de la fresa la sombra la sombra ok muy bien ok ya probaron cómo es hacer un circulito para encerrar hacemos un circulito ¿sale? ahora fíjense bien lo vamos a hacer diferente mande una pregunta ¿dónde se agarra el lápiz? ¿está en celular o en el laptop? laptop ok a ver chicos dejen de rayar tantito espérenme en la laptop hay un menú que se llama ver mar ver más view more dice en inglés view more o ver más si lo tienen en español el menú y ahí va a encontrar una función que dice anotar ese es lo mismo que el lapicito nada más lo van a tener que hacer con el mouse ok es nada más es Alondra quien no puede usar el lápiz ¿quién más no puede chicos? también Andri Andri ¿tampoco está en el celular o en el laptop? laptop ok exactamente lo mismo tienen que darle en el menú de opciones que le sale arribita cuando ustedes suben el mouse hasta arriba de la pantalla se despliega como un menú hay uno que debe decir más o ver más y ahí sale una que dice anotar ok chicos esto que hicimos fue encerrar fue un círculo ¿verdad? encerramos ahora vamos a hacer diferente a ver alto 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 esperen 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 ahora vamos a hacer una línea desde la fruta hasta su sombra ya no encierren hagan una línea para unir la fruta con la sombra muy bien Mateo así como lo acaba de hacer Mateo como lo hizo también Emiliano como lo hizo Bici muy bien una línea eso muy bien muy bien chicos ya vi los demás algunos ya se fueron muy arriba o hicieron muchas rayas nada más es una sola rayita chicos una sola línea a ver vamos a practicarla de nuevo otra vez ahí está hagan una línea para unir la fruta con su sombra muy bien muy bien muy bien por ahí alguien ya rayó toda la naranja y no no es seguir la indicación nada más era una rayita ¿vale? ok buen trabajo los que sí hicieron nada más la rayita chicos muy bien vamos a hacer otro a ver dejamos de rayar vamos a hacer otro a ver espérenme tantito ahora con estos dinosaurios una línea nada más nada más una línea así y ya observen bien porque algunos ya escogieron otro dinosaurio que no era muy bien anda así está bien que ya no rayen toda la pantalla sino que nada más una rayita eso muy bien ahora sí ya vimos cómo se usa el lápiz vamos a hacer un ejercicio con los acuerdos del salón los acuerdos del salón son los que vimos hace ratito ahí está déjenme hacerlo grande ok encierra en un círculo donde los niños sí están compartiendo encierra en un círculo donde los niños sí están compartiendo ajá tienen que activar otra vez el lápiz eso muy bien chicos mucho cuidado de no rayar toda la pantalla completa a ver la indicación es encerrar donde los niños sí están compartiendo vamos a hacerlo otra vez porque algunos ya rayaron toda la pantalla completa y estamos estamos practicando estamos entrenando de seguir esta indicación nada más encierren donde los niños sí están compartiendo ok muy bien ya la mayoría lo logró algunos ya se fueron con las otras imágenes que no son las correctas ok ahora siguiente indicación a ver esperamos tantito escuchen ponle un tache un tache al niño que es grosero piensa cómo puedes poner un tache a un niño que sea grosero ok muy bien perfecto chicos a ver escuchen le vamos a poner un tache a los niños que se salieron del salón sin permiso un tache a los niños que se salieron del salón sin permiso ándale perfecto muy bien siguiente le voy a poner una más otra vez van a tener que activar el lápiz desde desde el inicio este a ver aquí el lápiz o lápiz encierra al niño que sí está comiendo en orden sin platicar muy bien ok muy bien siguiente ponle un tache al niño que está gritando muy fuerte y la última ponle un tache al niño que está corriendo adentro del salón muy bien hasta ahí le vamos a dejar chicos ahora les quiero hacer una pregunta siempre que tú hagas algo incorrecto va a pasar algo eso se llama consecuencia ¿cuál es la consecuencia de correr adentro del salón? hacer un accidente ¿cuál es la consecuencia? ¿cuál es la consecuencia? ok ¿cuál ¿cuál es la consecuencia? ¿cuál es la consecuencia? ajá ¿cuál es la consecuencia de platicar cuando estás comiendo? ahogarse ¿te puedes ahogar? ahogarse ajá ¿cuál es la consecuencia de decir mentiras? decir mentiras mentiras voy a enseñar ¿te puedes ¿te puedes engañar? ¿te puedes ¿te puedes hacer? hay muchas consecuencias para esa ¿verdad? la primera es que te puedes quedar sin amigos ¿verdad? ¿cuál es la consecuencia de ¿de qué? siéntate bien la consecuencia de pegar ¿cuál es la consecuencia de pegar? de pegar con su amigo ¿cuál es la consecuencia? con su amigo ¿cuál es la consecuencia? puede caer puede pasar que también te peguen o puede pasar que los niños ya no quieran jugar contigo ¿verdad? que pegan ya no vamos a jugar con él eso puede pasar también bueno ahora sí chicos les voy a pedir que apaguemos tantito el micrófono en lo que les doy algunas indicaciones sobre todo a papá o mamá si está por ahí papá o mamá pídanle que se acerque porque les tengo que dar algunas indicaciones este bueno de entrada les comento que todavía me voy a tardar como unos 10 minutos y ya nada más nos quedan 3 minutos para la videollamada entonces les voy a pedir a todos que cuando se nos corte se vuelvan a conectar lo más rápido que puedan para poder continuar porque si les tengo que dar un poquito más de información y no quiero así como que carrerearnos y llegar al límite de los 40 minutos así medio atropellados entonces vamos a hacerlo con calma a ver aquí está les voy a compartir pantalla chicos fíjense bien esta es la actividad que vamos a hacer de tarea de hecho vamos a tener dos que son muy parecidas esta dice fíjense bien papás los acuerdos y límites en la escuela yo sé que ustedes como papás a lo mejor no conocían los acuerdos y límites que tenemos en la escuela pero hoy ya los repasamos entonces de esos a ver quién me dice de los papás cuántos eran cuántos acuerdos y límites tenemos quién me dice de los papás 14 14 no todavía no le atinan 11 no déjenme les doy una pista a ver ya habían dicho 14 ¿verdad? yo tengo un yo tengo un papá se acercaron por ahí se acercaron los que dijeron 14 ¿ya vieron cuántos son? 15 ok ahora sí fíjense bien papás fíjense bien papás de esos 15 van a escoger nada más 5 ustedes me van a ayudar mucho papás porque me van a ayudar como a registrar lo que los opinan van a escoger junto con los niños 5 de los acuerdos que digamos sean más relevantes para ellos obviamente yo les quiero decir esto en el proceso de entender las normas los límites los acuerdos que antes les llamábamos y a mí me gusta más llamarles reglas los niños normalmente se acuerdan más de las que pueden aplicarse a ellos ¿si me entienden? los que los niños que salen del salón sin permiso normalmente tienen más presente esa regla los niños que no comparten que yo les tengo que estar recordando la regla bueno pues van a tener más presente la regla de compartir entonces van a elegir junto con los niños 5 de las 15 nada más 5 yo les voy a compartir la imagen para que vean ahí las 15 y entonces van a poner aquí ustedes como papás van a registrar cómo se llama esa regla o acuerdo aquí la primera la segunda la tercera la cuarta y la quinta van a hacer un pequeño dibujo aquí en este par la primera la suporte que se llama la chame que sea Gracias. Gracias. Bueno, a ver, apagamos tantito el micrófono, chicos, para que puedan escuchar bien. Todos apagamos el micrófono tantito. ¿Sale? Listo. Apaguen el micrófono, chicos, tantito para que escuchen. Ahí está. Ahí está. A ver, por eso todavía me falta un micrófono que anda prendido. Apaguen el micrófono, chicos, tantito. Gracias. Bueno, les decía, papás, van a escribir el acuerdo, van a hacer un pequeño dibujo y luego van a elegir entre ustedes cuál es la probable consecuencia. También ya ahorita comentamos algunas. Más allá de que los niños entiendan la regla, tienen que entender la consecuencia. Porque, ¿qué puede pasar? Si nada más se memorizan las reglas o los acuerdos, pues van a quedar ahí como una lista, como lo que tenemos en la pared y así a lo mejor se las van a saber. Pero cuando el niño entiende, cuando comprende la consecuencia, ahí sí ya digamos que de forma consciente puede evitar esa consecuencia. ¿Sale? Bueno, eso va a ser la primera actividad, los acuerdos y límites de la escuela. Y como tarea, por eso les digo que van a ser las dos. Y de estas, sí yo no sé nada, porque en todas las casas son diferentes. Van a ser lo mismo, pero con los acuerdos y límites que hay en la casa. Y también van a ser un dibujito, tanto del acuerdo como de la consecuencia. Aquí también con un dibujito de la consecuencia. ¿Sale? Cinco de la escuela y cinco de la casa. ¿Alguien tiene alguna duda? Profesor, ¿los dibujos los hacen los niños o uno? Sí les pueden ayudar, no se preocupen. Porque yo creo que son muchos dibujos para los niños. A lo mejor ellos pueden hacer algunos y ustedes ya les ayudan con los demás. Lo importante aquí es que hay veces que los niños, al ver la imagen, ya entienden toda la información. Ahorita obviamente no les podemos pedir que lean las letras, las palabras. Pero el dibujito les ayuda a recordarlo. Yo por eso tengo en el salón pegadas los acuerdos, pero con su dibujito. ¿Sale? Entonces, sí, si los niños quieren dibujar, lo pueden hacer. Si ya se cansaron o no quieren terminar todos, pues ya ustedes les ayudan. Porque si se dan cuenta, son 20 dibujitos. Tienen que ser sencillos, tampoco así como muy elaborados, no se preocupen. Pero sí es un momento en el que yo quiero que ustedes se acerquen a ellos y establezcan las reglas, los acuerdos. No sé si vieron, papás. Digo, a lo mejor está un poco fuera de lugar si lo comento. Ojalá que no haya alguien que le afecte un poquito. Pero bueno, no sé si vieron en las noticias que le acaba de pasar algo a un niño en una escuela donde tenían clase de natación. Entonces, digo, son situaciones que pueden pasar en cualquier momento y lo que queremos es que los niños estén seguros, pero también que ellos estén preparados, que sean independientes en lo que hacen y que sobre todo, pues siempre su seguridad esté guardada. Entonces, es importante que los niños tengan límites por ahí. Ojalá que me estén escuchando porque hay algunos casos en especial que me gustaría que entendieran más todo esto. Pero espérenme tantito, espérenme tantito. Hay niños que por lo general son los que más... Sí, les voy a compartir la imagen, sí. Los niños que por lo general les tengo que estar recordando las reglas. Es porque en casa pasan situaciones y que obviamente eso se deriva en que difícilmente obedecen, en que a lo mejor quieren llamar la atención y pues rompen las reglas, ¿verdad? Pero cuando uno conoce a la familia, cuando uno conoce a los papás, cuando ya dialogamos o cuando hicimos la entrevista, por ejemplo, ahí ya nos damos cuenta, nos cae el 20 y entendemos por qué son así los niños. Entonces, siempre los niños son ese reflejo o ese resultado de la dinámica familiar. Entonces, por eso yo quiero que esta tarde, o si lo van a hacer de una vez ahorita que terminemos de hablar, ojalá que sí, tengan un momento entre ustedes y los niños, digamos un momento muy especial, muy cercano, muy afectuoso, en el que puedan establecer estos acuerdos. Porque yo ya les he preguntado a los niños en el salón que cuáles son los acuerdos de la casa y muy poquitos, muy poquitos niños sí me dicen, yo tengo que tender mi cama, yo tengo que recoger mis juguetes, yo me tengo que terminar las verduras. Que son, se ve que la familia se ha tomado el tiempo de establecer esos acuerdos, pero la gran mayoría, yo les puedo decir que más del 60% de mis alumnos no tienen claro, o sea, no lo han entendido, o de plano no hay límites en la casa. Y entonces, el día de hoy es un momento para establecerlos, o si no, pues nada más para recordarlos, ¿sale? Es por eso que vamos a hacer estas dos actividades, son del cuadernillo de educación socioemocional, déjenme mostrarles la portada para que lo ubiquen. Miren, es el cuarto, es el quinto cuadernillo, es este, miren, ¿sale? Para que ahí lo busquen. Y bueno, ya saben, cualquier cosa, cualquier duda, me preguntan con toda confianza ahí por Messenger, pero bueno, la indicación nada más es esta. Más allá de la foto, que es yo lo que les decía, yo veo nada más la foto y me quedo corto en entender qué pasó en la casa, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí entre ustedes? Pero más allá, es un momento para que ellos puedan entender los acuerdos tanto de la escuela, reafirmarlos, como los de la casa. Porque acuérdense que las prohibiciones, este, no están mal, o sea, alguien que le gusta manejar rápido, no sé si alguno de sus papás, niños, no sé si alguno de sus papás les gusta manejar rápido, pasarse los semáforos, estacionarse donde no se puede, no sé, pero bueno, alguien que le gusta hacer eso, puede ver el reglamento de tránsito como puras prohibiciones. No me dejan hacer esto, no me dejan hacer esto, no me dejan manejar rápido, no me dejan pasarme el rojo, tengo prisa y yo quiero llegar. Pero quien sí entiende el reglamento de tránsito, sabe que es para su seguridad, sabe que todas esas reglas lo están protegiendo, ¿no? Entonces, eso es muy importante que los niños también las entiendan y que sepan que es para protegerlos. Bueno, chicos, eso sería todo por el momento. Esta información o el resultado de lo que hagan ahorita nos va a servir mucho en la junta que vamos a tener mañana con los papás. Mañana, si quieren estar los niños ahí al lado, sí se puede, pero si quieren estar los niños ahí como jugando, así, no hay ningún problema, porque digamos que la sesión de mañana es nada más con los papás. Ajá. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda o pregunta? ¿Ya no? Ok. Ok. Y, chicos, prepárense porque la semana que viene vamos a tener actividades bien divertidas con unos videojuegos nuevos, ¿eh? Si les gustan los videojuegos, la semana que viene vamos a tener muchos videojuegos que ya les estoy preparando. Bueno, pues cuídense mucho. Eso sería todo. Ya cualquier duda, ya saben, me preguntan. Y, chicos, me dio mucho gusto. Cuídense. Adiós. 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 ¿Quién le preguntó algo? Yo tengo una pregunta. Ajá, dígame. ¿A qué hora sería la junta? Sí. ¿Perdón? ¿A qué hora sería la junta? Normal, a las once. Es nuestro horario como de clase. Ok. Ok. Bueno, chicos, cuídense. Contamos tres. Adiós. 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 Adiós.